Verde, rojo y amarillo, los colores que verás Cuando sea hora de tu muerte, dime tú qué es lo que harás Si te acercas a mi rojo, tú te congelarás Te doy un golpe con fuerza, por los cielos volarás Verde, rojo y amarillo, colores que vas a ver En la hora de tu muerte, dime tú qué vas a hacer Si cambio el color a verde, nada me va a detener Hoy hay tráfico de Toilet, Red y todos los titanes Verde, sigue adelante, que volveremos a los tiempos de antes Donde todo era tranquilo, todo el mundo era feliz Sin tanto es Kibidi, Kibidi, rojo hay que detener A los Toilets con nuestro poder Demos todo lo que tenemos para poder vivir Sin tanto es Kibidi, Kibidi Verde, rojo y amarillo, los colores que verás Cuando sea hora de tu muerte, dime tú qué es lo que harás Si te acercas a mi rojo, tú te congelarás Te doy un golpe con fuerza, por los cielos volarás Sin tanto es Kibidi, Kibidi Ya no queremos oír más su canto Porque me da asco, me causa espanto Creo que en mi vida nunca había odiado tanto Pero llegué yo para esto ponerle un alto Rojo, mejor detente o me enojo Quedan paralizado de sus armas lo despojo Les daré una paliza tan grande que quedan cojos Han hecho mucho daño, esto será ojo por ojo Verde, los Toilets hoy serán quien pierden Sigan para adelante, unidos somos más fuertes Verde tendrán la cara y negros tendrán los dientes Y no me hagan tráfico porque este semáforo Se puso amarillo Es la alerta que el rojo ya viene en camino Pero no para nosotros, es para estos cretinos Que creen que podrán con una fuerza de amigo Verde, sigue adelante Que volveremos a los tiempos de antes Donde todo era tranquilo, todo el mundo era feliz Sin tanto es Kibidi, Kibidi Rojo, hay que detener A los Toilets con nuestro poder Demos todo lo que tenemos para poder vivir Sin tanto es Kibidi, Kibidi Pero rojo y amarillo, los colores que verás Cuando se abra de tus manos Sin tanto es Kibidi, Kibidi Sin tanto es Kibidi, Kibidi El semáforo, el titán Llegó con el color Que hará retorcer el dolor Que pena, pero se lo buscaron solitos El color rojo Detendrá a toda esta invasión Y hará que pierdan el control Volverán por donde vinieron No los queremos más Esto Si no quieren una multa Es mejor que paren Y dejen a la gente en paz Que no queremos más Eskibidi y escuchar Esto Si no quieren una multa Escuchen bien Verde, rojo y amarillo Los colores que verás Cuando se abra de tu muerte Dime tú que es lo que harás Si te acercas a mi rojo Tú te congelarás Te doy un golpe con fuerza Por los cielos volarás Verde, rojo y amarillo Colores que vas a ver En la hora de tu muerte Dime tú que vas a hacer Si cambio el color a verde Nada me va a detener Hoy hay tráfico de Toilets Red y todos los titanes Verde, sigue adelante Que volveremos a los tiempos de antes Donde todo era tranquilo Todo el mundo era feliz Sin tanto eskibidi, kibidi Rojo hay que detener A los Toilets con nuestro poder Demos todo lo que tenemos Para poder vivir Sin tanto eskibidi, kibidi Verde, rojo y amarillo Los colores que verás Cuando se abra de tu muerte Sin tanto eskibidi, kibidi Te acercas a mi rojo Tú te congelarás Te doy un golpe con fuerza Sin tanto eskibidi, kibidi Verde, rojo y amarillo Colores que vas a ver En la hora de tu muerte Sin tanto eskibidi, kibidi Si cambio el color a verde Nada me va a detener Hoy hay tráfico de Toilets Sin tanto eskibidi, kibidi Chau, chau